Acompañamos a directivos docentes y alumnos del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer en una actividad al aire libre que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Debemos concientizar y más desde la edad temprana de nuestros niños, debemos concientizar que debemos cuidar y por cada árbol que cae, que echamos, que desmontamos, debemos plantar 10 más, porque es en beneficio del mundo, del planeta. Y hoy los alumnos del Instituto Amanecer haciendo su aporte, tempranito y visitando el Parque Mitre. Así es, vinimos al Parque Mitre porque conmemorando y recordando el Día del Árbol, nos hemos venido al Parque Mitre y bueno, como bien decía un ensayista José Martí cubano y político, que en la vida hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Más que nada digo yo metafóricamente hablando, porque no todos tenemos esa actitud para escribir, pero sí podemos contar la historia de lo que significa el plantar un árbol y ellos en el futuro se encargarán de terminar esa historia. Muchos agradecimientos desde quienes aportaron los árboles a todo el personal del Instituto Amanecer. A todo el personal, todos, todos. El acompañamiento de nuestros exalumnos hoy en secundaria que están plantando árboles, lapachos, jacarandáes, chivato, justo son árboles que están en extinción y quizás en su momento en el parque hubieron más o en nuestros paseos. Y las lluvias y las tormentas han tumbado y mi sueño siempre fue ese, por cada árbol que cae, replantar 10. Nini, felicitaciones por la iniciativa y qué linda previa para el inicio de la primavera. Así es, para el inicio de la primavera y el inicio de nuestra inscripción para el ciclo 2018 que ya nos hemos puesto en marcha.